Hola amigos y bienvenidos a este su canal, Jessica Dominguez TV. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos mandan sus comentarios, que nos mandan sus preguntas, porque son ustedes los que nos dan las ideas que podemos compartir aquí y contestar sus preguntas aquí en este su canal, Jessica Dominguez TV. Hoy, conversando con todas aquellas personas que están enamoradas, si ustedes, los novios, las novias que nos escriben y nos cuentan, ingresé hace un mes con mi visa y conocí al hombre o la mujer de mis sueños, quiero casarme, ¿significa esto que automáticamente puedo recibir la residencia? Muy buena pregunta, la respuesta es no, nada bajo las leyes de migración es automático, nada bajo las leyes de migración es fácil. Si usted ingresó con una visa de turismo, usted ingresó a los Estados Unidos con la promesa, aunque no levantó la mano y juramentó, pero usted estaba comprobando que venía a los Estados Unidos a visitar, como turista, una visa de no inmigrante, con la intención solamente de temporalmente pasar tiempo aquí, pero luego regresarse a su país de origen. Entonces, si usted se casa con el amor de su vida, con un ciudadano o una ciudadana estadounidense, y solicita la residencia inmediatamente, una de las preguntas que va a tener el oficial de migración es, un momento, ¿ingresaste con la intención de visitar o con la intención de quedarte? Porque si no puede comprobar usted que solamente vino a visitar y luego se enamoró, entonces eso va a causar un problema a su ajuste de estatus o a su solicitud de residencia. También, otro punto importante es que existen reglas bajo la ley de migración, como por ejemplo, si usted solicita la residencia antes de haber pasado aquí por lo menos 90 días, ¿adivine qué? Va a tener problemas también porque es muy difícil explicar bajo las leyes de migración que su intención era solamente de visitar. Otro punto, si usted solicita la residencia, acude a la entrevista con su cónyuge y todavía no llevan más de dos años como casados, no va a recibir la residencia permanente legal, solamente recibe una residencia condicional por dos años. 90 días antes de que se expire esta tarjeta, ustedes tendrían que remover la condición. Pero entonces, ¿por qué les menciono esta regla? ¿Por qué le menciono esta ley? Porque la clave del éxito para una solicitud de ajuste de estatus en una situación como la que usted se encuentra es comprobar que el matrimonio es de buena fe. Es importante registrar recibos, cuentas de banco, documentos que comprueben que han comprado propiedades juntos, aunque sea la mesita de noche, la cama, que estén muy familiarizados, dónde queda localizado cierto mueble en su casa, dónde está el cuarto, porque los oficiales les hacen dibujar lo que ustedes se imaginan que la otra persona ve por los ojos de usted, o sea, cómo es la casa cuando uno entra, está la sala, está el comedor, cómo se llega al cuarto, cómo se llega al baño. Así que aquí también en Jessica Dominguez TV tenemos dos videos de ejemplos de qué le puede preguntar un oficial cuando se llega a la entrevista para solicitar la residencia por matrimonio. Gracias nuevamente por escribirnos. Por favor, ayúdenos a mí y a mi equipo a cumplir la meta que tenemos. ¿Queremos llegar a 300,000 suscriptores? Si ustedes nos ayudan a compartir este video y hacer clic aquí en notificaciones, nos va a ayudar para que nos dé ese ánimo que necesitamos para poder continuar dando esta información a todas las familias inmigrantes. Quiero mandar saludos a aquellas personas que con muy lindas palabras nos mandan sus mensajes. Martina González nos dice, Hola abogada Dominguez, la felicito por tan admirable labor para con el prójimo. Dios la bendiga donde quiera que se encuentre. La admiro a pesar que no la conozco personalmente. La saludo desde Guatemala. Saludos a todas las familias guatemaltecas. Rosa Soto nos dice, Qué preciosa licenciada es usted, tan pero tan bella y amable. Tuve el gran placer de conocerla en un IHOP. Es una persona tan amable. Dios me la bendiga siempre. Rosa Soto, bendiciones para usted. Gracias por sus saludos. Gracias a cada uno de ustedes que con sus palabras le dan a mi equipo y a mí esas vitaminas que nuestra alma necesita para poder estar aquí con ustedes todas las semanas contestando sus preguntas. Que Dios los bendiga, mucho cariño para ustedes y sus hogares y ya saben, somos latinos, el ADN de guerreros aquí presente. Que Dios los bendiga. Gracias por visitarnos y por ver nuestros videos. No se olviden hacer clic aquí para suscribirse a este su canal, Jessica Dominguez TV.